Ahora les voy a enseñar cómo eliminar una base de datos Cuando nosotros realizamos una exportación Hemos visto que creamos una base de datos Y en el caso de acá que yo tengo varios Pues se van acumulando aquí En este caso tengo el de data Incluso con el de data es el que está aquí ¿Cómo elimino esa base de datos? Pues me voy acá donde dice utilitarios Aquí en mantenimiento base de datos Le doy en siguiente Y acá me dice eliminar base de datos Le voy a dar en siguiente Y elijo cuál es el que quiero eliminar Luego voy a elegir el de data justamente El que había creado en un video de exportación Le voy a dar en siguiente Eliminar y se eliminó correctamente Ahora sí pues me pide seleccionar Y ya no voy a encontrar aquí el de data Me voy a ir al de S10 Aceptar y aquí vamos a estar Aquí bueno lo voy a actualizar y ya está Si yo busco aquí el de data Pues no lo voy a encontrar porque ya lo acabo de eliminar De esa forma yo elimino todas las bases de datos Que estoy acumulando Después de que lo han eliminado en la base de datos del S10 Se tienen que ir aquí al disco C En esta carpeta S10 2000 Luego a BACAT Y aquí van a buscar la data que han eliminado En este caso sería data S2K Lo eliminan y ahora sí queda completamente eliminado Tienen que eliminar todas las bases de datos que eliminaron en el S10 O lo van a eliminar también de esta carpeta Porque si no se les va a ir acumulando Si el caso que tengo yo Tengo muchísimos que no he ido eliminando Simplemente los he sacado ahí desde el S10 Entonces Gracias.